Ultra Impacto SP La música la vives y disfrutas con tu DJ favorito DJ Robert El Salvador En el poder de las mezclas DJ Robert El Salvador Siempre la llevo al cielo Conmigo que más vida cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde poner su mano Yo toco mi punto de vista Por eso no la veo Desde hace tiempo tanto les veo Dime como hacemos Si tu me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un tiempo que se no respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame Ahora nadie aprieta No puse la palentada Mami no te haga Viste pa' acá tú eres brava No puse que tú eres matada Mata operada Y así no está la nalada Mami nadie la contó el billete Saca su fuete Tú ya sabes que le indete No sabes el mundo agarrete DJ Robert El Salvador A quien no le gusta Tener sexo Y que bailando me haga dueño de tu piel Y que la disco la llevemos pa' motel A quien no le gusta A quien no le gusta estar con usted Que esto es un ratito Mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Si mucho tiempo le hago caso al corazón Pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Ultra Impacto SP La música la vives y disfrutas con tu DJ favorito DJ Robert El Salvador